Ok, somos un guardia, otra noche aburrida, otra película de terror Está fallando la luz ¿Qué ha pasado? Estos son los juegos que más dan miedo Podemos ver que estamos como en donde aparcan los coches No creo que la caja de fusibles esté allá Vamos para lo oscuro, como siempre ¿Ven? Los... Ah, está goteando Está goteando Se ve muy poco No sé dónde pueden estar los fusibles Me imagino que en esta puertita Sí, ¿no? Según yo estamos en un edificio ¿Qué es esto? Dice una de las herramientas más útiles del mundo Solo es un fusible Ok, no ocupo nada de aquí Aquí no hay nada, puede ser en esa puerta donde están los fusibles Aquí están Maldita sea, parece que el fusible se ha quemado Necesita reemplazarlo Y me imagino que el fusible que vimos acá Es el que vamos a ocupar Vamos a ponérselo Ok Todo tranqui hasta ahora Todo tranqui No podemos... Ya, devolvimos la luz Todo tranqui hasta ahora Siento que... ¿Me pudieron encerrar? Un chamaco grosero, ¿verdad? Pudo ser un chamaco grosero que me... Que entró al edificio y me encerró Exacto Miren Me encerraron ¿Qué demonios? La puerta está cerrada ¿Y ahora? Debo llamar al director Es un niño Ay, se me está poniendo la piel de gallina Se escucha un niño hablando Se escucha allá ¿Está aquí? A ver, vamos por el desarmador Creo que el desarmador me puede ayudar Se escucha en el maletero, ¿eh? Puede estar en el maletero A ver Para algo debía de servir este maldito desarmador Bebé Es un juguete Ah, es un juguete ¿Me servirá de algo? ¿Una caja o algo de acá? ¿Una cinta? ¿Para callarlo? Es que porque hay un bebé en un maletero, ¿eh? Se escucharon otros pasos Esos no eran míos Esos no eran mis pasos Pero, ¿cómo que revisar los fusibles? ¿Por qué los fusibles? ¿Para volver a prender la luz? ¿Y por qué se apagaron de repente, eh? ¿Por qué? Apareció el bebé Se escucha horrible Una subida de tensión La caja de fusibles está completamente quemada Y el bebé ya no suena O sea, no puedo repararla Completamente me quedé sin luz Literalmente estoy sin luz El bebé se cayó Ya no habla Ya no está hablando el bebé Y se está poniendo más oscuro esto Hay sangre ¿Por qué hay sangre? No mames, yo me quiero ir de aquí Escucho una respiración Me están arrastrando ¿Qué pasó? ¿Me llevaron? No mames Estuvo tétrico Se sentía horrible Es posible que un bebé Estuviera llorando De la nada En los autos O sea, ser un guardia de seguridad Y escuchar eso En la madrugada Pero primero que te cierren la puerta Eso es No, no, no No me lo imagino Si yo sentía feo en el juego Imagínate una persona real Espero que les haya gustado Si quieren otro juego de terror ¿Por qué? Sí Gracias.